Santiago, es Rubón, el día 12. Disculpen que el señor no tome un poco de posición de mí. Estamos en un momento en el tiempo donde la infraestructura es clave y ha pasado. Donde no importa donde hagamos los desarrollos de un producto. Estamos en un momento en el tiempo donde uno de ustedes puede ser la persona que desarrolla una aplicación que dentro de un año o dos años puede estar cambiando la manera en la que interactuamos con la economía, con otras personas y con cualquier tipo de medio digital. Pero nada de eso va a pasar si no usamos nosotros mismos o nuestras propias aplicaciones. Entonces, estaba preguntándome el otro día, tratando de resolver la pregunta de cómo explicarle a alguien por qué invertir en México. ¿Por qué explicarle a alguien por qué tener mucha atención de lo que está pasando en el ecosistema mexicano? Y entonces, de emprendedurismo mexicano. Entonces, estaba empezando a preguntarme, bueno, ¿qué tenemos y qué no tenemos? ¿Dónde estamos fuertes? ¿Dónde estamos tan fuertes? Y entonces, estaba tratando de preguntarme cuáles son todos los actores económicos, sociales, culturales que hacen que un país pueda realmente explotar en cuestión de startups, en cuestión de emprendedurismo, en cuestión de hacer desarrollo de cualquier tipo de aplicación y que mucha gente lo utilice y que cambie la manera en la que estamos haciendo cosas. Y una de las cosas que me di cuenta es que estamos bien fuertes en un puente de cosas y podemos presumir un puente de cosas. Una de las cosas en las que no somos fuertes es en utilizar lo que nosotros mismos estamos haciendo. En lo que sale de estos webcasts es de muchos otros elementos que tenemos similares y que realmente nos comprometamos a decir, sé que hay una herramienta similar, que tal vez me resuelve un problema similar, que ya está disponible en otro lado, pero entiendo que hay un mexicano en algún lado que está haciendo una aplicación similar y que quiere un poco de feedback, que quiere saber por qué su aplicación no le está inútil, y por qué no está teniendo mucha atracción. Y entonces, con eso me entre, dije, ah, sería bien padre resolver este problema. Entonces dije, bueno, pues no tengo mucho tiempo, sé que hay muchas herramientas allá afuera, lamentablemente la que termino utilizando una mexicana, pero bueno, entonces dije, bueno, lo que a mí me interesaría sería resolver el problema de que todos nos enteramos de qué es lo que los demás estamos haciendo y que lo podamos utilizar, tal vez feedback, y tal vez en algún futuro, si mejoran la aplicación o si ya están en ese punto, vamos convirtiéndose en verdaderos usuarios y decirles a otras personas. Entonces, decidí preguntarle a un par de personas qué dominios les parecieron interesantes, todos los dominios que me sugirieron tenían que ver un poquito con hecho en México o cosas por el estilo, pero terminé comprando en el adopteres.mx por una de las cosas que al mismo tiempo ha sido una problemática, pero es una problemática interesante, porque realmente creo que solamente las personas que ya entienden el concepto de qué es ser un early adopter, iban a poder, pues, entender de qué se trataba. Entonces, decidí por una landing page muy sencilla, una forma de MailChimp para que me pudieran dejar su correo. No estaba explicando qué es un startup, no estaba explicando qué es un early adopter, simplemente estaba diciendo, si tú te registras aquí, te vas a enterar de las startups que lancen conforme van lanzando en México. De que la lancé, en una semana recibí 160 correos, porque lo posté en Facebook, en Twitter, y muchas personas como que me usaron a darme el correo. Decidí escribir la primera edición, me contactaron como cinco personas que querían poner su startup allí. Y curioso, porque la escribí y le pregunté a todas las personas en mi entorno, y les dije, a ver, ¿qué opinan? Y todos me dijeron, no, lanzan a más uno, porque la gente no vale. Y, pues, valientemente, y sin escuchar a todo mi entorno que estaba alrededor, lo monté con todos los que me habían mandado esa semana. Y fue muy interesante, porque tuve, de las 163 personas que les mandé el correo, 106 lo abrieron, lo cual es 47% más que el promedio de 20 mil chip para industrias. Y hubo 197 clics, lo cual quiere decir que tuve más clics que personas en la base de datos. Y el promedio de clics por startup fueron de 40. Hablé con todas las personas que estaban en esos startups, y todos recibieron al menos un par de correos con comentarios de esos startups. Durante las 100 semanas, siguió agregando personas, mandé 285 correos, 175 abiertos, con 43% promedio de usuario de MailChimp, lo cual equivale a 279 clics, lo cual es 50 promedio por startup. Entonces, de las cosas que he aprendido, es que definitivamente hay un buen de startups y hay personas que están lanzando proyectos, es solo cosa de realmente abrir los ojos y empezar a extender nuestra red de contactos. Hay personas que te contactan con startups de servicios que no necesitan una pyme, o startups en etapa de idea que realmente no han hecho nada. Seguir en contacto con la gente es como muy, muy interesante. Entonces, que los fondos puedan darle como este seguimiento, es muy padre. Entonces, lo que yo quería comentar en esta live intro, con todo este relajo divertido, es que normalmente lo estaba lanzando en viernes, pero ahorita decidí no lanzarlo en viernes. Lo quiero lanzar al terminar este Dev Talks. Entonces, si cualquiera de ustedes tiene un startup que está tratando de lanzar, o hicieron algo increíble que ya está la decisión de usuarios que les puedan dar feedback, contáctenme, y entonces a las 7 de la mañana lo mandamos con lo que sea que salga de aquí. Y obviamente, si me quieren ayudar a hacerle un poco de ruido para que más gente se registre, estaría de pelos, eladopter.mx. Aplausos.